Muy buenos días traders, bienvenidos. Mi nombre es Jorge, soy trader y formador de la escuela y os traigo un nuevo análisis para que echemos un vistazo. Una acción que quiero que estéis muy pendiente porque aunque aún no está lista, aún le falta un poquito, un poquito, quiero que la tengáis en vigilancia, en watchlist, porque así es como la tengo yo y esto es lo que os voy a enseñar que estoy esperando. Es la acción de Coinbase, no me meto en temas de noticias fundamentales, si la empresa va bien, mal, el exchange, etc. Sé que más de uno me dirá que han salido noticias de todo tipo, incluso de que puede cerrar, etc. No vamos a asesgar nuestro trading, que es puramente técnico por lo que veamos en una noticia, pero lo que me ha llamado la atención de esta acción es toda la gran caída que ha tenido, que ya sabéis que eso solemos identificarlo como una fase, fase 4 de Weinstein, la tendencia bajista. Y ahora mismo está, lleva ya desde el año pasado completamente lateral en una zona acumulativa, ha salido un poquito, ha vuelto, grandes volúmenes de agotamiento, fijaros, muy, muy, muy típico esto al final de las caídas, en la parte baja de las caídas, muy típico. Y ahora mismo lo que estamos esperando es que al menos empiece a romper esta zona para continuar la subida. Ya digo, no va a ser ahora ni inmediato, pero es recomendable que la tengáis en vigilancia, en watchlist, porque este tipo de acciones, hay varias actualmente haciendo este mismo patrón. Creo que el otro día hablábamos de Paypal, que también estaba haciendo algo parecido. Cuando el mercado está como está, un poco nervioso, un poco inquieto, se prevén caídas. Hay muchas acciones que ya se empiezan a preparar o que empiezan a acumular y después de una gran caída como esta, fijaros que Coinbase perdió, por lo menos en el último tramo, más del 90% de su cotización. Entonces, cuando esto ocurre, si la acción va a volver a retomar, necesita coger de nuevo o retomar de nuevo la confianza de los inversores. Y eso suele traducirse en una fase lateral o fase de acumulación en la que los tiburones y las ballenas les da tiempo a empezar a volver a acumular posiciones, a volver a comprar sigilosamente. Y esto es un patrón, ya digo, muy típico que usamos en la escuela, que enseñamos a los alumnos, pero ya digo, necesitamos, necesitamos que el precio nos confirme, rompa, podemos ver incluso una vuelta hasta el suelo, pero de momento vamos a esperar la confirmación que sería una ruptura un poco con fuerza y un pullback a esta zona, lo que nos daría ya la confianza para empezar una fase alcista, o también llamada la fase 2 de Weinstein, que sería la fase alcista que queremos conseguir y que puede durar, pues oye, podemos subirnos a una tendencia de meses, ¿de acuerdo? Bien, como digo, muy atentos a esta acción, vigilándola. Todas las dudas que tengáis, que muchos ya me las vais dejando por los comentarios, yo encantado de ir respondiendo. Si os gusta este tipo de contenido, este tipo de análisis, lo podéis también poner en los comentarios. Y cualquier duda que tengáis, recordad que a través de nuestro perfil de TradingView, está nuestra dirección, nuestra página web, donde podéis saber un poco más cómo es esta formación, cómo enseñamos a estos alumnos nosotros de manera privada, son tutorías, clases privadas, para enseñar a los alumnos estos métodos que se basan sobre todo en la acción de precio, manipulación, tiburones, ballenas, qué es lo que realmente mueve al mercado. Y al final lo que queremos es conseguir un tipo de entrada que sea capaz de proporcionarnos un riesgo-beneficio que sea alto. Vale, tratamos de conseguir, pues fijaros, cosas como esta, ¿no? Un riesgo-beneficio al menos un 3 a 1, 2,5 a 1, para luego tener un poco la estadística de nuestra parte y en caso de rachas de pérdidas, cuando viene la racha ganadora, recuperamos mucho más rápido esas pérdidas. Muy bien, pues que paséis un muy buen fin de semana y un saludo a todos.